Muy buenas Macha de Granios, bienvenidos, soy Macha Casario y estamos de nuevo en la LCE, señores Bueno, perdonadlo primero de todo por vivo porque sigo enfermo, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí para darlo, toda esta semana nos enfrentamos contra el equipo de Rayon Los Pranksters, los Terrasa Pranksters, madre mía, uno de los equipos más potentes de la LCE Sin duda, señores, vamos a ver cómo sale este pedazo de combate Comenzamos, gente, esta pedazo de batalla brutal de nuevo, un super combate de la LCE Esta vez contra Anoel, que es Rayon y más ni menos es un hombre en la consola, ¿vale? Y empezamos con Idrego, empezamos con Charraco, que puede ir perfectamente con un ida y vuelta contra ese Hundum Que de momento lo retira del campo de batalla, no sabemos qué tipo de objeto puede tener Puede que sea Scarf o puede que tenga cualquier otra cosa Ida y vuelta que va para Hundum, y me viene bien también para cualquier otro Pokémon que saque Aparece Clefego en el campo de batalla, no le hacemos prácticamente daño Pero por lo menos vemos que no lleva el casco entado, ¿vale? Se va a curar un poquitín de vida ese Clefego, vale, con los restos ahí está, señores Así que ya sabemos el objeto que lleva, vuelve a estar prácticamente entero delante de él Bolinche, nos tira lanzallamas, cosa bastante previsible Pero Bolinche viene por la parte especial Y aunque lo aguantamos a duras penas, lo aguantamos, señores Gilobola, que se va a comer ese Clefego, lo va a hacer mucha pupita más de la mitad de vida Y no la podemos jugar con otro o no Madre mía, señores, con mitad de vida sobreviviremos a otro lanzallamas ¿Qué haremos? Me la jugué un turno, ¿vale? Me la jugué muy mucho en sacrificar Ah, Bolinche contra el Clefego, él se mete el Luz Lunar y se va a curar Pero bueno, ya ha gastado el Luz Lunar, ¿vale? Eso que nos llevamos por lo menos, los Luz Lunar en los que tengan demasiados PS Le bajamos de nuevo un montón la vida Se cura un poquito de nuevo con los restos de el Clefego, gente Y bueno, de momento, vamos a ver, vamos a ver que hacemos este turno Esta vez sí que he decidido cambiar Esta vez no me la jugué Y aparece Tortamán en el campo de batalla con el chaleco a salto, señores Hoy viene Tortamán con el chaleco a salto Así que va a aguantar perfectamente ese lanzallamas Y si me queman, me hubiera dado un gustito muy especial Porque llevo la galla, pero no salta la quemadura Se cura un poquito de vida con los restos Le podemos dar un buen golpe a ese Clefego Que es más rápido que nosotros y se cura con el Luz Lunar Y mirad el golpe que tenía preparado un Tortamán contra ese Clefego Vale, gente, puya nociva Se lo come con patatitas Pero mirad la vida que le quitamos No es suficiente ni mucho Bueno, ese Clefego viene por la parte física, ¿vale? Viene con ese en defensa física, sí o sí Para poder aguantar de esa manera Ahora decide retirarlo Si no va a estar gastando constantemente Luz Lunares Y aparece Metagross que no le afecta el puya nociva Pero yo predije el cambio y metí un desarme Aunque es efectivo, lógicamente Es el Mega Metagross de Rayon Una Mega potentísima De las más potentes del juego para mi gusto también Y en este turno vamos a ver cómo Mega evoluciona Aparece Bolinche que puede también aguantar muy bien por la parte física Pero cuidadito porque puede llevar poder oculto Juegos en Mega Metagross, ¿vale? Así que vamos con ojo Aunque teniendo los Eps en defensa especial podría aguantarlo Pero no, vino directamente con el Machado A mi zona, buena Predic Y muere Bolinche, señores Cae nuestro primer Pokémon Pero se va a hacer mucho daño con la punta de acero Y con el casco entado Así que mirad Mega Metagross Porque ya está casi muerto también, ¿vale? Bolinche se ha sacrificado Pero ha conseguido quitarle bastante ayuda A este Mega Metagross Ha conseguido molestar a Clefable De momento, algo es algo Aparece porque en el campo de batalla, señores Y él decide retirar a su Pokémon Mega Metagross Y viene su Ikum Pokémon de tipo agua Legendario El perro legendario Que tan potente es Cuando se me empieza a meter Kalman Y esas cositas Yo fui con Terremoto Porque no quería desvelar de momento Lo que tenía todavía Y tenía Hundum Que se podía absorber los ataques de tipo fuego, ¿vale? No hacemos prácticamente daño A ese Suikun Me toca retirarlo Porque si me como un Escalada Me puede hacer mucha pupa Y aparece el señor Gastrodon Que para perfectamente a este Pokémon ¿Vale? Que para perfectamente a Suikun En un principio Se empieza a tirar Kalman, señores Este Gastrodon Lo llevaba con chaleco a salto Ni más ni menos Para aguantar cientos de cosas del rival ¿Vale? Se tira otro Paz Mental Segundo Paz Mental ya Que se tira este pedazo de Suikun Que puede hacer mucha pupita Yo fui con el manto espejo directamente Para ver si daba la sorpresa Pero él seguía tirándose Paz Mental Señores, quería rematarme directamente De un ataque Pero estaba difícil que lo consiguiera ¿Vale? Estaba bastante difícil Pero sorpresita por parte de Gastrodon También Niebla clara Y se le bajan los stats ¿Vale? Desaparecen todos los Paz Mental Que se han metido Se tiró otro Paz Mental Se quería seguir intentar Bosteando ¿Vale? Y ahí está de no ser Paz Mental Pero con Gastrodon Estoy muy tranquilo Le empiezo a atacar ¿Vale? Empezamos a atacarle Le tiro el Bombalodo A ver si lo enveneno Y ahí está Me salta la primera El envenenamiento Aunque sé que este Pokémon Va a tener rest Va a tener descanso Porque prácticamente Siempre se lleva así ¿Vale? Con el Paz Mental Y con el descanso Para poder bostearse Luego curarse entero Y quitarse estados Y empezar A atacar y destrozar Aparece Viplum Señores Se come el Miebla Que va dirigido Para ese Suicun No le hace casi daño Porque es de tipo veneno Aunque sea planta ¿Vale? Y se cura Con el Lodo Negro Señores No me esperaba para nada Que me trajera Viplum ¿Vale? Fue uno de los Pokémon Que no me esperaba Pero para nada De todas formas Fui con Tortamán Porque sabía que podía Más o menos aguantarle Intentar tirarle Un puya nociva Porque seguramente Este Viplum Iba en defensa especial ¿Vale? Me tira el paralizador Gente Mal asunto Mal asunto Tortamán paralizado Pero se me activa La habilidad Agaya ¿Vale? Al estar paralizado Así que voy a hacer Bastante Pero bastante Pupa La cuestión es que Esos Parálisis No me molesten Durante el combate Aparece Suicun Lo cual me venía Bastante bien En un principio Porque Tortamán Venía preparado Para reventar a Suicun ¿Vale? Tiré un desarme Porque no sabía Lo que iba a meter Al cambio Así conseguí Quitarle el objeto Y le quité La valla a Tani Así que ya sabemos Que va a llevar el descanso Si o si Mirad la vida de Suicun Con la que se queda A puntito de morir Dormido Porque ya no tiene La valla a Tani Pero se va a curar La vida entera Señores Yo aquí he traído Una cosita muy interesante Con Tortamán Un pedazo de puño trueno Para ese Suicun Pero Pam Ahí está Me paralizo ¿Vale gente? Se paraliza Tortamán Retira a Suicun Y mete a Clefable Ahora sí El puño trueno Que me ha dirigido Para Suicun Le hace una burrada De daño Pero mirad Con la vida Que se queda Tío Maldito PS ese Clefable Se cura un poquito Con los restos Y ahora estoy paralizado Me tira el Fuerza Lunar Sé que con cualquier ataque Lo voy a matar ¿Vale? Le tiro lo que le tire Y lo aguantamos Más o menos Ese Fuerza Lunar Me va a dejar ataque especial Que me van a dar exactamente lo mismo Y Tortamán Se vuelve a paralizar ¿Vale? Otra parálisis para Tortamán Se vuelve a ganar un poquito de vida Con los restos Ese Clefable Ya me está Tocando lo que viene siendo Los pelotos Porque moría Con cualquier golpe Encima se quedó Sobrevivió A un maldito PS Y me tira otro Fuerza Lunar Y me debilita Me debilita Tortamán Que era muy clave En este combate Era uno de los Pokémon Que más daño podía hacerle A Rayon ¿Vale? O sea que esto me molestó Una barbaridad Que por culpa de esas parálisis Pues perdiera Tontamente A Tortamán ¿Vale? Aparece Porky Señores Nitro carga Para rematar ese Clefable Me voy a subir La velocidad ¿Vale? Y ahora Cuidadito con Porky Porque puedo hacer mucho daño Con esa velocidad Pero todavía tiene A Latios El único problema Que tenía Para Porky ¿Vale? Si no fuera por este Latios Porky Podía haber hecho Un destrozo monumental Aparece Wichiwichi En el campo de batalla Para aguantar Ese pedazo de Cometa Draco Wichiwichi Con el chaleco asalto Y con los F Repartidos en defensas IPS Puede aguantar El Cometa Draco Y un Sideshock Perfectamente ¿Vale? O sea que estaba preparado Para aguantar Las dos cosas Decide retirarlo Por si le caía El Manto Espejo También Que aquí me la jugué Muy mucho Porque ya se podía Oler desde lejos Ahí está Manto Espejo Y lo vuelvo a fallar Señores Ya mando un Manto Espejo Que he fallado ¿Vale? Empezamos ya con Fallos También por mi parte Así que mucho cuidadito Aparece Starmie Aquí empecé a hacer Predix a lo loco Porque me la tenía Que jugar muy mucho Sabía que venía Al paralizar Me lo como con Starmie Pero tengo el cura natural Así que al sacarlo Del campo de batalla Se va a volver a curar ¿Vale? Aquí predije El Giga Drain ¿Vale? El Giga Drenado Aparece Porky Y vamos a ver Que es lo que tira Ese Byplum de Rayon Giga Drenado Señores Perfecto ¿Vale? Empezamos aquí Con unas Predix Brutales Porque estaba en un momento Muy clave del combate Y aquí Me la jugó Con el Invite Ignio Él se la jugó Porque pensaba Que le iba a predecir Pero esta vez Fue a lo seguro ¿Vale? Por si acaso Y lo reviento A ese Byplum Con un Invite Ignio De Porky Me quito bastante vida Pero bastante vida Con el recoil Y aparece Mega Metagross Señores Otro problema Para mí Con esa poca vida Que le quedaba Si hubiera caído Antes Mega Metagross Hubiera cambiado el asunto Meto a Charraco Jugándomela muy mucho Y me como El Machada Señores Hasta luego Charraco No ha podido hacer nada En este combate Señores Por culpa de esta Mala play Por mi parte Muy buena Por parte de Rayón Una por otra ¿Vale? La del Byplum Por la de Charraco Por decirlo de esta manera Y aparece Iluminati Que es más rápido Y puede rematar perfectamente Hidrobomba Ahí está Rematamos perfectamente A ese Metagross El Starmie Lo traía con Specs ¿Vale? O sea que Hace un daño monumental Era más rápido Que muchos Muchos de sus Pokémon Aquí decido Meter el cambio Porque me puede reventar Con un Cometa Draco Perfectamente Y aparece Wichiwichi De nuevo Para intentar aguantar Esos ataques Pero se mete Un Pan Mental Señores Esto No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Que se me tira El Pan Mental Aunque Se puede llevar Se suele llevar Bastante también Con Pan Mental Pero no me lo esperaba En serio Me tira el Psycho Carga Y atentos Porque lo aguantamos Con un Pan Mental Le tiro el Rayo Hielo Cuando debía haberle Tirado el Manto Espejo La que me toca Tirar el Manto Espejo Va Y no lo tiro Y hubiéramos Reventado Selatio Me hubiera quitado Un problema encima Monumental Y otra Mala Prediz Por mi parte ¿Vale? Son Prediz 50-50 Que igual te sale Que igual no Y casi todas Le salieron bien A Rayón Tío Casi todas Le salieron bien A él Casi todas Me salieron mal A mí Cae Wichi Wichi Y tenemos ahí delante Un gran problema Tío Es el Atios Con un Pan Mental Y... Haciendo mucha pupita Señores Se ha bajado el ataque especial Con el Cometa Draco Pero lo vuelve a tener Normal ¿Vale? Porque se lo había subido Con Pan Mental De nuevo Illuminati Es más rápido Con el Rayo Hielo Puedo intentar hacerle Mucha pupita Pero me la aguanta Tío Es súper eficaz Me la aguanta Gracias al Paz Mental Se vuelve a tirar Otro Paz Mental Gente Aquí Pensaba que se me iba El combate De las manos Señores Lo tenía muy muy difícil Nos costó muchísimo Hacer este combate A los dos Los dos pensamos muchísimo En la jugada ¿Vale? Esto fue un combate brutal La verdad lo disfruté mucho Y decide Y decide retirar a Latios Porque no se la juega Que aguante el Rayo Hielo Y aparece Suikun dormido ¿Vale? Y aquí Decido retirar a Starmie Si no recuerdo mal Vale Le tiro el Rayo Hielo Primero Y va dirigido Para ese Latios Para intentar rematarlo Que yo creo que Si que era posible Que lo rematara Llevando el Space ¿Vale? Y decido retirarlo Aquí aparece Porky No se va a despertar Este turno Suikun Y aquí Me la jugué Señores Vais a ver La jugada Final Por decirlo así Después de Que esté Porky Aquí delante Porque decido retirarlo Y entra Starmie De nuevo ¿Para qué? Vais a ver Para qué Aquí me la jugué A un todo Nada Y vamos a ver Cómo me salió El asunto Gente Aparece Starmie Que traía Una sorpresita Y vais a ver Truco señores Le tiro el truco Le voy a pasar Las Space Porque Pienso que se va a meter Un Calmine Y se va a empezar A bostear Vale Le paso las gafas Elegidas Pero me tira El poder oculto Planta Directamente Gente Me tira directamente El maldito poder oculto Planta Le tiro un rayo Pero ahora Sin Specs No le voy a hacer Tanto daño Si me hubiera quedado Con las Specs Y le hubiera atacado Directamente con rayo Hubiera muerto De dos rayos Y no me hubiera hecho Tanto daño Con el poder oculto Planta señores O sea que el truco La sorpresita Va a ser En mi contra Señores Entra Porky Mi último Pokémon En el campo De batalla Va Vamos a ver Que consigo hacer Con él Porque a él Todavía le quedan Tres Pokémon Ni más Ni menos Entra Hundo Mi única opción Era tirar el Nitro Carga Para intentar subirme La velocidad Pero tiene El absorbe juego Lógicamente Si me hubiera subido La velocidad Podría haber rematado A todos sus Pokémon Pero Lógicamente Tiene Alatios Que es más rápido Aquí aguanto El lanzallamas Tiro el terremoto Va a morir Ese Hundum Directamente De un terremoto Y le quedan Latios Y le queda Suicun Pero Latios Es más rápido Repito Si hubiera Colado ese Nitro Carga Contra Suicun Por ejemplo Podría haber rematado A los tres señores Pero con un psicocarga Me mata ¿Vale? Me mata Y perdemos este pedazo De combatazo De la LC Señores Vamos un poco Con las conclusiones Gente Este pedazo De combate Brutal Contra los Terrasas Prankster Bueno la verdad Es que lo tenía Muy complicado En cuanto al Rooster De cada equipo ¿Vale? En cuanto a su team Que es un team Brutal La verdad Para mi Uno de los más potentes Junto al de Umbe Para mi es el segundo Más potente De la LCE ¿Vale? Y lo dicho Tiene un team Brutal Y encima Contra mi Me venía Muy mal Lógicamente No he sacado a Megasizer Como habéis visto Porque no me venía Nada bien En este combate Pero tranquilos Que vendrá Más adelante Vendrá lógicamente Cuando me interese Megasizer Aparecerá ¿Vale? O sea Este combate Se lo he sacado Enboar Que era uno De los dos fichajes Y Megasizer Pues aparecerá Más adelante ¿Cuál era la estrategia Con Enboar? Recibir un Skull De ese Suicum Porque llevaba El seguro de debilidad ¿Vale? Y se lo podía aguantar A no ser que llevara Varios Kalmanes Encima Le podíamos aguantar Ese Skull Estaba calculado Para que me saltara El seguro de debilidad Y con un nitro carga Subirme la velocidad Y a partir de ahí Arrasar ¿Vale? Incluso Incluso Latio moría Con un Invite Ignio En caso de que me saltara El seguro de debilidad ¿Vale? Era jugada muy Muy arriesgada Una jugada muy Arriesgada Yo sabía que lo tenía Muy difícil en este combate Así que vine A intentar hacer eso A intentar hacer Alguna jugada arriesgada Que me diera la victoria ¿Vale? Pero bueno Al final no ha salido Pero ha sido un combate Muy reñido Igualmente ¿Vale? Gente Y de no ser Por ese maldito truco Al final Seguramente Probablemente Hubiera perdido También Pero hubiera estado Más ajustado Todavía ¿Vale? Porque podía tirar Los thunderbolsos En suicum Condor lo mataba Y con la vía Que le quedaba A Latios Tal vez No los aguantara ¿Vale? Tal vez no los aguantara Entonces no estaba Claro del todo Gente Aunque Latios Aguantaba muy bien Por la parte especial Igualmente No estaba muy claro Del todo Pero bueno En ese caso En ese caso Pues Podría haber Habido mucho más Pique en el combate Mucha más tensión Pero aún así Ha estado muy Pero que muy interesante Y lo he disfrutado Muchísimo La de verdad Más cositas señores Este combate Lógicamente Era el aplazado De la semana anterior ¿Vale? Por si os acordáis Así que esta semana Que viene Hay LCE Pero me toca Descanso ¿Vale? Así que esta semana No va a haber No va a haber LCE En mi canal Ya que me toca El descanso A todos Todos tenemos Dos descansos Si no recuerdo mal Por Vengar Canarios Y por Pokeraptor O puede que incluso Tres No estoy muy seguro No recuerdo Cómo estaba el tema La verdad Pero hay dos o tres Cada uno Tenemos dos o tres Descansos ¿Vale? Yo llevo Creo que todos Los combates jugados Todas las jornadas Excepto una Porque se aplazó Contra Bianco ¿Vale? Que la tenemos Aplazada todavía Hasta que pueda Volver Bianco Y bueno De momento Pues seguimos Seguidándolo todo Para intentar entrar En los play-offs Señores Vamos Vamos octavos Igualmente Aunque hay varios Por detrás mío Que tienen que hacer Tienen menos combates Que yo Lógicamente Pero bueno De momento Aguantamos octavos Gente Y yo me conformo Con entrar en los play-offs ¿Vale? Si conseguimos Entrar en los play-offs Es la meta que tengo ¿Vale? Es la meta que tengo Voy a estar complicado Pero todavía Quedan bastantes combates Así que nada Señores Machaca Grande Lo dejamos por aquí Volveremos más adelante Contra White Ni más ni menos Que es un rival directo Para entrar en los play-offs También Porque está justo delante De nosotros En la séptima posición Y volveremos contra él Esta semana que viene No a la otra Tampoco Porque toca descanso A la siguiente ¿Vale? O sea que tengo que esperar Un poquito Pero bueno Volverá a la Lc Tranquilos Señores Así que nada Machaca Nos despedimos aquí Suscribíos Si os ha gustado Y no lo estáis todavía Para ver mucho más Pokémon competitivo Y otras cositas En el canal Y nos vemos Y hasta la próxima Chau Chau